Para mí es un gusto realmente presentar esta noche a Miguel Castillo. Él es el gerente general de Las Canastas, es una empresa peruana muy exitosa que está basada en un producto que es un producto que los peruanos, que para nosotros es absolutamente familiar, el pollo a la brasa. La historia, una historia familiar también, es una historia realmente extraordinaria. Él ha tenido la gentileza de aceptar nuestra entrevista para compartirla con usted. Bienvenido Miguel, gracias por acompañarnos. Gracias. Usted comenzó junto con su esposa poniendo una pollería. Hace 25 años. En el año 1987. Correcto. En Lima. En Lima Norte. Lima Norte, en Independencia. En Javis, en Ingeniería, San Martín de Porras. En San Martín. Así es. ¿Y cuántos años después puso la segunda pollería? La segunda pollería después de 10 años. En el 97. Sí. ¿Y la tercera? La tercera ya a los 13 años. Y así sucesivamente. Y en estos últimos 5 años hemos ya crecido más. ¿Y ahora cuántas pollerías tiene? Catorce. Catorce pollerías. Es decir, que en los primeros 13 años puso usted 3. Sí, correcto. Y en los últimos 10 años ha puesto 11 más. Así es. Hemos ido creciendo. Qué interesante. Empezamos con este sueño con 6 trabajadores. Pelábamos la papa a mano. La freíamos en peroles. Entonces no teníamos los recursos como para poder hacer las empresas. O sea, como todo empieza, como todo sueño empieza. Hace 25 años, ¿cuántos años tenía usted? Menos de 30. Y comenzó con su esposa. Sí, correcto. Nosotros empezamos generando nuestro autoempleo. Era lo que queríamos hacer. O sea, no depender, sino generar nuestro autoempleo. Y mira hasta dónde nos ha llevado generar el autoempleo. Con mucha dedicación. Catorce horas de trabajo frecuentes en el día a día. Pero si es que uno se crea metas alcanzables, sí lo hace. Pero hay que tener una buena misión. Hay que tener un plan estratégico. Y ponerse metas alcanzables pequeñas que verdaderamente se puedan hacer. Oye, todo esto usted lo fue aprendiendo en el camino. Fue una intuición. Cuando comenzó la bollería. La primera bollería, la de Javich, en San Martín. Usted había hecho estudios de administración de empresas, de ingeniería industrial, ingeniería comercial. No, yo había estudiado en IPAI, en el Instituto Peruano de Administración de Empresas. Entonces, después ya he venido ya a especializarme un poco. Pero ya hace como 15 años atrás. Pero a los inicios no. O sea, tenía una formación de instituto. Pero nos formaron como emprendedores. Y ¿para qué? Porque cuando uno le pone dedicación y entrega, camina los sueños. Pero hay que tenerle fe a lo que uno hace. Y tiene que gustarle. Poner pasión por el servicio. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y ahora que estamos llegando a provincia, hemos tenido un éxito con Piura. Porque hemos llevado el servicio. Hemos llevado el sabor de los buenos momentos a las mesas piuranas. Y también ahora, como estamos con el país convulsionado, en abril abrimos Cajamarca. Y también nos va bien, porque también hemos llevado servicio. Y ahora, dentro de 45 días, nos vamos a Tarapoto. Entonces, estamos yendo, o sea, llevando el sabor de los buenos momentos hacia las provincias, que vemos que está creciendo. Por ejemplo, mensualmente, se consumen 47 millones de pollos. ¿47 millones de pollos en general o pollos a la brasa? En general, pollos a la brasa son 18.64%. O sea, más de 8 millones de pollos a la brasa al mes. Solo pollos a la brasa. Sí, alrededor de más de 100 millones al año. Y ahora el APA está cumpliendo 74 años el día de hoy, mira. La Asociación Peruana de Agricultores, ¿no? Les mando un saludo muy gentil para ellos. Entonces, las provincias han concentrado también un crecimiento. Para que vean más o menos, la libertad consume 12 millones de pollos mensuales. Lima estamos arriba de 25 millones, pero más o menos. Y Arequipa están en 3 millones 400. O sea, somos pollos dependientes. Dice que el 39% de lo que viene a ser del año, consumen pollos los peruanos. Ahora, no consumimos cualquier pollo, por algo somos peruanos. Consumimos un pollo rico, sabroso, un pollo con buen aroma y además que se vea muy crocante, ¿no? Y muy, como recién hecho, calentito. ¿Cuál fue la receta? ¿Cómo la trabajó usted? ¿Hizo una investigación para llegar a una receta? ¿O usted tenía su propia receta? ¿Es una receta familiar? Nuestros trabajadores, ellos mismos, nos dieron la receta. Por ejemplo, vinieron primero dos trabajadores que tenían ellos mismos su receta. Entonces, dijeron, esta es la que tenemos que aplicar, la aplicamos. Después vino el hermano de este trabajador y la cambió. Y agregó un producto más. Entonces, le vamos probándola. La probamos y dijimos, esta queda. Y esa fue la que quedó. Fue la receta del pollo. Entonces, con un adecuado balance de aderezos, se complementa el sabor del pollo. ¿Qué mejor que acompañarlo con papas? En algunos locales tenemos la papa maría y en otros la papa blanca. Entonces, dependiendo del mercado al que vamos, porque somos una marca transversal, vamos llegando a los diferentes segmentos. Y ahora ha habido una evolución. El segmento D ahora ya está. O sea, los que pertenecían al segmento D ahora pertenecen al segmento C. Entonces, hay más consumo. Y en el interior de nuestro país se ve ese crecimiento. No solo en Lima. ¿Usted puede dar fe de que no solo en Lima? No, no tienen idea de lo que es piura, lo que es chiclayo, lo que es cajamarca. Lo que es cajamarca. Sí, cajamarca. Imagínate, convulsionado como está, con el consumo interno nomás como se ve. No sé, es importante. Y tarapoto lo vamos a ver. Espectacular. Claro, gracias. Y hemos generado. Ahora en mi viaje a tarapoto vi el ají de cocona. Entonces, hemos hecho unas empanadas de pollo de la brasa con un acompañamiento de ají de cocona. O sea, que está saliendo espectacular. O sea, tenemos que ver también y traer los sabores del oriente al Lima. ¿Por qué no saborearlo en Lima, el ají de cocona? Por supuesto. Ahora, usted tuvo una visión muy interesante. Comenzaba su negocio, tenía sus estudios, estaba preparado. Y no se vino al centro de Lima o a Miraflores, donde, digamos, estaban los negocios congregados en esa época, en el año 87. Usted decidió por San Martín. San Martín de Porras. San Martín de Porras. Estamos hablando de un país en turbulencia, donde había terrorismo, toque de queda. Sendero luminoso. Eso le iba a preguntar. Exactamente. En ese mundo de tanta turbulencia, ahí nacen las canastas. Entonces, si los sueños se pueden hacer realidad. Claro. Y lo estamos palpando y lo estamos viendo. No tuvo miedo en ese momento. No dijo, caray, un día una bomba. Porque además, en San Martín, en esa época, no era el San Martín de ahora. No era diferente. No es cierto. Es muy diferente. Claro. ¿No tuvo dudas, temor? Es que estábamos con el tema de hacer cosas. Y cuando uno quiere hacer cosas, cuando uno está enamorado de lo que hace, lo hace. Eso es la fuerza, la voluntad. Y hay que hacerlo. Tenemos que generar empleo. Entonces, lo único que buscábamos era generar nuestro empleo. Y que teníamos que trabajar.